¡Soyan! 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 Se emocionan y yo me emociono también, entonces son recuerdos, entonces piensan en Torero y piensan en Salomé y ahora este apoyo con este nuevo disco en toda esta red es muy grande. Es un cariño y se ve verdadero. ¿Cuántas horas? No sé cuántas horas estuvimos, creo que estuvimos como 30 minutos, 15, 20 minutos, como tres horas, ahora hemos estado tres horas ahí dando todo lo que me dan. El disco se llama En Todo Estaré, es un proyecto que ha sido de un año y algo, mientras terminaba la gira hacía escogidos de canciones, muchas ideas en la mesa, trabajé con Franco De Vita, trabajé con Estefano, José Luis Pagán, mucha gente, Rossi, Durán en composiciones. Me gustaría mencionarlos a todos y a cada uno de los músicos, porque por ese talento es que se termina un proyecto como este. Pero estoy encantado, ahora estamos con la promoción por todos lados, con los dedos cruzados, como siempre digo yo, esperando que la gente lo reciba con el mismo amor que uno lo hizo. Humanos a Marte fue el primer paso, así que empezamos por ese lado muy bien y ahora tu respiración. ¡Hasta mañana! ¡Keep good, keep good! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!